Chicas, voy a hablar seriamente con vosotras. No soy de esas personas que escuchan detrás de las puertas, pero no pude remediar oír vuestra conversación de anoche y debo decir que no podía creer lo que oía. Me ha hecho considerar la forma de hacer este viaje. Veo que tendré que cogeros firmemente de las manos. Tenéis que aprender una lección y depende de mí enseñárosla. Chicas tan bonitas y con tantas oportunidades. Me ha sorprendido, y mucho, descubrir que a vuestra edad todavía sois vírgenes.